El director del Fondo Nacional para la Paz, pues fue denunciado penalmente por no acudir a ninguna de las citaciones realizadas por una bancada de oposición en el Congreso de la República. El funcionario debía explicar la supuesta sobrevaloración en las compras. El no haber llegado a una tercera citación para explicar la supuesta sobrevaloración de proyectos y compras de Fonapaz, le valió al director de esa dependencia una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia. Lamentablemente no ha comparecido, violando de esta manera la ley orgánica del organismo legislativo y también la constitución política, que establece claramente que todos los funcionarios están obligados a asistir al Congreso. Se explicó que muchas preguntas quedaron sin respuesta. Sobrevaloración de láminas, sobrevaloración de pilas, sobrevaloración de todo tipo de actividades que hace Fonapaz. Ahora será el Ministerio Público quien inicia las diligencias y determine si el director de Fonapaz incurrió en algún delito. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.